Bueno, y nos vamos a España, donde continúa el ajuste y no sale de la crisis y sigue aumentando medidas, Raúl. Exactamente, Roberto. Fijate vos que el 29 de marzo, recordarán, fue la huelga general contra la reforma laboral, movilizaciones en las principales ciudades de España. A partir de ahí, prácticamente cada 48 horas, el gobierno está tirando una novedad con respecto a políticas de ajuste. La última, esta mañana, en la mañana del miércoles 11, en la mañana europea, Rajoy, el presidente de España, anunció que el viernes será anunciado un límite, una prohibición para los pagos en efectivo por operaciones de más de 2.500 euros. Es decir, operaciones comerciales, empresarias o cualquier tipo de pago que se haga en efectivo, no podrá hacerse por más de 2.500 euros. Por arriba de esa cifra hay que pagar con cheque. ¿Qué es lo que busca esta medida? Un control fiscal, es decir, evitar las operaciones en negro a través de la bancarización de estas operaciones. Hay que dar registrada una operación a través de un cheque, se sabe quién compró, quién vendió, quién pagó, quién cobró. Esto es un intento, yo diría, desesperado de España por lograr la reducción del déficit, que es el compromiso que asumió el gobierno español ante los bancos, que en este caso son los que están marcando el ritmo, marcando la pauta de lo que debe ser la política española, y por evitar lo que ya en España, en Europa, mejor dicho, empieza a ser una certeza. España está en camino de ir hacia una crisis que la va a obligar a buscar el salvataje, un rescate del Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. ¿Podría acabarse el euro si se sale al rescate de España? Si sale el rescate, y el rescate es exitoso o no. Si llega a fracasar como el caso de Grecia, estamos en un horizonte que no hay que descartar la salida del euro de algunos de estos países. Recordemos que España, por el tamaño de su economía, es más del doble que Grecia. Estamos hablando ya de una crisis de todo el euro, si realmente España cae en esta situación. Por eso, tanta preocupación sobre este tema, pero la verdad que lo que está haciendo el gobierno de España, de una medida tras otra, está marcando que la crisis es mucho más profunda de lo que inclusive los propios funcionarios están planteando. Muy bien.